Se considera la función f de x igual a 1 menos 2 partido x más 2. Bueno, pues antes de nada tienes que operar. ¿Vale? ¿Cómo se opera eso? Esto sería, el mínimo con múltiplo sería x más 2 y 1 es lo mismo que x más 2 partido x más 2. Esto sería x más 2 menos 2 partido x más 2. O sea que esta función realmente es x partido x más 2. Pues ya me tienes que decir cuál es la asíntota vertical y cuál es la horizontal. Ya. ¿Perdona? No es una ecuación. No se va. No, eso es cuando es una ecuación. Aquí no es una ecuación. Esto es una expresión algebraica que estoy convirtiendo en otra cosa. No se va. No se puede ir. Qué fuerte y eso yo creo que no voy a traer. No se va a pasar ya hoy, pero es que es verdad. Bueno, la cuestión es que la asíntota vertical es menos 2. Muy bien. ¿Y la horizontal? La horizontal fue sustituyendo el menos 2, el daño 9. ¿Cómo se sacaba la asíntota horizontal? Igualando los ceros. ¿Cómo? Igualando los ceros. No. Bueno, pues cuando hacíamos los límites en el infinito, te dije que cuando había una función racional, que tiene que tener denominador, si m era igual que n, que son los grados máximos, el límite era a partido b, y eso era una asíntota horizontal. Pero solo si m es igual que n. ¿Vale? Aquí m es igual que n. Tiene aquí exponente 1 y aquí exponente 1. Entonces, ¿cuál es la asíntota horizontal? ¿Cómo? Sí es 1, es 1. Eso lo puedes hacer antes de hacer todos los límites. Que de todas maneras los tienes que hacer. ¿Vale? Tienes que hacer dominio, el dominio sería todo x salvo el menos 2. Y tendrías que hacer límite cuando x tiende a menos 2. Por la izquierda. Y el límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha. Yo lo convierto a esto porque esta expresión me parece mucho más simple. Que esta. Para sustituir y para todo. ¿Y ahora qué? Me la cojo menos 2,01. Esto sería negativo. ¿Vale? Así es como yo lo veo. Mentalmente. Arriba me queda menos 2,01. Y abajo me queda menos 2. Sería menos 2,01 más 2 menos 0,01. Sería más infinito. ¿Vale? Y menos 2 por la derecha sería menos 1,99 menos 1,99. Y abajo sería más 0,01. O sea que da menos entre más menos infinito. Está aquí bien, ¿no? Ahora. Tengo que hacer el límite cuando x tiende a más infinito. Y el límite cuando x tiende a menos infinito. Que yo sé que me va a dar 1. ¿Vale? Eso lo puedo ver si me da por arriba o por abajo. Entonces, para 100, por ejemplo, que es un número positivo grande, me quedaría 100 partido 102, que está un pelín por debajo del 1. Lo veo, ¿no? Es 0,99, 0,98. Entonces, primero yo subía, ya se ha cambiado la palabra también. La asíntota vertical. Y luego la horizontal. Claro, porque hay dos asíntotas, claro, la obra fin. Vale. ¿Y cuánto es 100 partido 102? Pues 100 partido 102 es 0,98. 0,98, ¿qué número es? El 1 por debajo. ¿Sí o no? Y menos infinito sería menos 100, menos 100 partido. Menos 98 es 1,01, que es 1 por arriba. Bueno, pues yo con esto, tengo datos más que suficientes para dibujarla. Yo. Yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu del viento, yo. Asíntota vertical, menos 2. Asíntota vertical, menos 2. Piqui, piqui. Asíntota horizontal, 1. Y ahora voy a dibujar eso. Menos 2 por la izquierda, más infinito. Menos 2 por la izquierda sería por aquí, podría ser más infinito, menos infinito. Más infinito. Y menos 2 por la derecha, menos infinito. Podría ser más infinito, menos infinito, menos infinito. Más infinito, uno por abajo. Es decir, que podría tirar uno por arriba, uno por abajo, tira por abajo. Y menos infinito, uno por arriba. Para dibujarla, podrás sustituir el 0 y me da que pasa por el 0, 0. Me quedaría una cosa así. Pero, no sé si en este, a ver, te piden determinar la monotonía y la curvatura. ¿Eso qué es lo que es? Pues, fuera de la derivada y la derivada. Pues, venga. Para estudiar la monotonía, el crecimiento y el decrecimiento, se hace la primera derivada. Y esta es muy curiosa. Nada más que mirando la función, ¿cómo es? ¿Creciente o decreciente? ¿Cómo? La derivada sería... Derivada del numerador, 1. Pues, el denominador sin derivar. Menos el numerador sin derivar, por el denominador sin derivar. ¿Vale? Y me queda, x más 2, menos x, partido x más 2 al cuadrado. Esto es, 2 partido x más 2 al cuadrado. Fíjate que esto, solo puede ser positivo siempre. Lo veo, ¿no? Para arriba es positivo y abajo, al cuadrado siempre va a ser positivo. Por eso esta función, siempre es creciente. Y ahora, la concavidad y la convexidad. Tengo que hacer la segunda derivada. Segunda derivada. La derivada de esto. A ver lo que me sale. Derivada del 2, 0. Por x más 2 al cuadrado, menos, primero sin derivar, por la derivada de esto, que sería 2 por x más 2. ¿Está acuerdo o no? Y 2 por x más 2 por 1. Sí, no lo he puesto. Bien dicho. Bien pensado. Y fíjate lo que me queda, ¿eh? Me queda. Menos 4 por x más 2, partido x más 2 elevado a 4. Esto es. Menos 4 partido x más 2 al cubo. ¿Y cómo estudio yo el signo de eso? A ver, esta no siempre es negativa, porque tiene aquí un tal cubo. Entonces, ¿en qué punto puede cambiar esto? ¿En qué punto puede cambiar? ¿En menos 2? Tú, para estudiar la función, tienes que ver. ¿Dónde es igual el número de acero, pero también los puntos donde tiene asíntotas verticales? Porque ahí también puede cambiar. Si, los puntos donde se anula el denominador. Entonces, yo me hago mi rayita. No, la de los sábados por la noche, no otra. Me cojo el menos 3, me quedaría menos 3 más 2 menos 1 al cubo es menos. Menos 3 menos más. Y el 0, por ejemplo. Me queda menos 4 entre 8, que es negativo. Así que del menos 2 para la izquierda es feliz. Y del menos 2 para la derecha está triste. ¿Lo ves? ¿Efectivo y wonder? ¿Cómo te ha quedado? Fría. Fría. Yo te la dibujo primero y luego te explico cómo hace. No como lo hacen al revés. No, claro, estudiala y luego la dibuja. No, yo soy un machote, yo la dibujo primero. Y luego ya veré. Yo con las asíntotas tengo información de sobra para dibujarla. Y luego compruebo que efectivamente el dibujo de la función coincide con los datos que me dan. La primera derivada y la segunda derivada. Y coincide. Con cava, con mesa.